María, casa de bendición, salud de nuestro siglo, morada terrestre del humilde, María, casa de bendición, salud de nuestro siglo, morada terrestre del humilde, tú, como en cana de Galilea, has visto que nos faltaba el vino, que nuestra fiesta no era fiesta, que nuestra vida no era vida, porque la muerte reinaba en nosotros. María, casa de bendición, salud de nuestros hijos, morada terrestre del humilde, y tú, nos has llevado a tu hijo, y nos has enseñado a obedecerle, y hacer todo lo que nos diga él, para que transformase nuestra agua en vino nuevo. ¡Vitoria! ¡Vitoria! ¡Vida eterna en Cristo! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!